El Costa Azul era un club de bochas, tranquilo y familiar. Pero un día aparecieron unos chicos con la idea de tener un club de fútbol. Al principio nos resistimos, mucho, eh. Cuando vimos que seguían entrenando y la garra que le metían, nos convencieron y decidimos ser parte de esa ilusión. Ahora, con la ayuda de Topper, somos un club más joven. Nunca es tarde para un nuevo comienzo. Volvamos a los clubes.